¡Suscríbete al canal! Este caballo siempre ha tenido ese propósito que es imponer la velocidad para que su compañero de establo pueda rematar con éxito. Porque su compañero de establo depende de un buen paso y ese es el trabajo que ha hecho Platino siempre desde la triple corona. ¿Cómo ha seguido este ejemplar después de la más reciente? Se mantiene bien, es un caballo que siempre se mantiene bien a pesar de que hace su mejor esfuerzo en la pista. Él cuando sale sale muy bien de la carrera y todo y así hemos seguido. Este caballo, realmente el tren de carrera que él puede imponer lo pudiera hasta llevar a ser sorpresa. Porque ya en una ocasión anterior, y eso está en su historial, derrotó a Justiciero y en un grupo parecido, escapándose al frente. Sí, sus victorias dependen de que él imponga un paso bien cómodo, con buena ventaja. Y cuando venga a buscarlo, pues que él tenga todavía su completo estamina, para no esforzarse tanto al principio. Pero entiendo que aquí hay mucha velocidad, aunque él la va a imponer. Entiendo que él va a hacer su trabajo como la triple corona y llegar hasta donde él pueda, para que su compañero de establo remate. Los esfuerzos de la triple corona saliendo en velocidad de este caballo, yendo, aumentando progresivamente en las distancias, ¿no hicieron, no mermaron su condición en términos de que el caballo haya salido cansado y que tuvieran que darle un descanso merecido por eso? Pues fíjate, no, porque después de esa última carrera, ha briseado todos los mismos, el mismo entrenamiento de Justiciero, brisea los mismos días de Justiciero, y ha trabajado igualmente como la triple corona. A ver, que se ha visto igual que la triple corona, y entiendo que no le afecta. Y todo lo ha asimilado muy bien. Muy bien. Ellos los dos han trabajado lo mismo, brisean la misma distancia cada vez que trabajan, y si Justiciero va a dos vueltas, va a dos vueltas. A ver, el mismo trabajo para los dos. Éxito, Raymond, con Platino, y también catador y Justiciero en este evento. Muchas gracias, Diego.